Que no sabes hacer la salsa graví, pero ¿cómo puedes estar a estas alturas de la película sin saber hacer esta salsa que te va a sacar de tantos apuros? Bueno, ahora te explico cómo se hace, no te preocupes. Ahora lo que te quiero recomendar es, si te gusta el vídeo, dame tu like, haz comentarios, porfa, suscríbete al canal si aún no lo estás, dale a la campanita para recibir notificaciones y sobre todo, también muy importante, recomienda el canal a tus amigos, que aquí hay cocina para dar y tomar. Lo primero que tenemos que hacer es fundir la mantequilla. A ver, para fundir la mantequilla os aconsejo que no pongáis el fuego a máxima potencia. No queremos que la mantequilla se descomponga, vamos a decirlo así que lo vais a entender rápidamente. Bueno, voy a poner el aceite también. Y bueno, según dicen los cánones, esto deberíamos dejar que la mantequilla se oscurezca un poquito porque la salsa graví es una salsa oscura. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con esta salsa? Esta salsa es, bueno, la que se consigue cuando... Imaginaos que hacemos un asado de cordero en el horno, ya sabéis que luego en la bandeja se quedan cositas ahí pegadas, que esas cositas tienen un sabor espectacular. Bueno, si eso lo desglasamos con agua o con vino blanco, podemos guardarlo para luego hacer salsa graví. La salsa graví es muy famosa, es esa salsa oscura que se consigue, pues eso, de restos del horno para luego alinear otras carnes, otros asados, etc. La verdad es que tiene un sabor muy agradable, es un sabor a carne concentrada, pero claro, no siempre tenemos eso. Entonces tenemos que saber hacer una salsa graví, pues una salsa eficaz. Bueno, a ver, ¿cómo lo explico yo? Yo lo voy a hacer, pues como mandan los cánones, grasa, grasa, mantequilla, aceite de oliva, porque en los asados siempre hay grasa. Digamos que la fórmula, la más correcta, vamos a decirlo así, se hace con caldo de carne roja, caldo oscuro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Yo no tengo caldo oscuro para hacer esto habitualmente en casa, no lo tengo. Entonces, si me tengo que molestar en hacer un caldo oscuro, ya, en fin, como que una salsa graví me va a costar tres o cuatro horas hacerla. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Con las pastillas de caldo de carne de toda la vida. Mirad, ahora la mantequilla ya empezará a oscurecerse un poquito, cocinándose aquí junto al aceite. A ver, ya se ha fundido. Y lo que le va a aportar el sabor a carne y el color oscuro van a ser las dos pastillas de caldo de carne que le voy a poner. No le voy a poner sal porque esto ya sazona lo suficiente. Ya sé que habrá gente que diga, yo no como eso porque eso es veneno. Además lo dicen así, tranquilamente. Bueno, pues yo me enveneno muy a menudo, ya que estoy, vivo. Luego es un veneno que no mata, no os preocupéis. También hay gente que dice, es que eso tiene mucha grasa. Bueno, y la grasa que hemos puesto aquí no es grasa. ¿Cómo va eso? Quiero decir, hay cosas que son impepinables. Si tú quieres hacer una salsa gravy, tiene que llevar su grasa y en este caso la lleva. Así que no pongamos tantas historias. Ya empieza a estar oscure. Entonces voy a bajar el fuego porque esto ahora no necesitamos tanto calorcito. Ponemos la harina. La voy a remover rápidamente. Para cocinar la harinita. Y que no tengamos luego sabor harina cruda. Fijaros si tenía color, que tenemos la harina que ya se nos ha puesto tostadita. De un color tostadito, vamos. Bueno. Esto es un minutito, no es mucho más. Y ahora vamos a ver si con el agua que tengo aquí es suficiente o le tengo que añadir un poquito más. Eso el tiempo nos lo va a decir. Porque esto estamos intentando obtener una salsa espesita. Pero a ver, no se tiene que cortar con el cuchillo. Necesitamos una salsa espesa sin más. Voy a aprovechar a ponerle ya las dos pastillas de caldo de carne. De carne roja. O sea, no de caldo de pollo. A ver. Venga. Vale. Y ahora ya. Bueno, pues ahora es lo que os digo. Ahora es cuando veré si necesito un poquito más de agua o no. ¿Veis qué tono tiene la salsa? Bueno, pues ahora en que las pastillas de caldo de carne se disuelvan un poquito más, pues tendremos un poquito más oscura la salsa. ¿Y para qué se emplea esta salsa? Pues básicamente, pues imagínate. Que haces unas costillas de cerdos asadas, ahí tienes una salsita. Que haces un corderito y se te ha quedado seco, ahí tienes una salsa. Cualquier carne que hagas en el horno, lo puedes aliñar luego con esta salsa porque va a estar muy rica. Ya te lo digo yo. Bueno, pues amigos, amigas, aquí tenéis salsa gravy, lista para consumir. Habéis visto que cuesta bien poco hacerla, ¿verdad? Esto te pones pim pam pum, en cinco minutos la tienes hecha. Lo que te quieres decir es que si tienes un asado, haces un asado pensando que te va a soltar mucho jugo y no te lo suelta, preparas esta salsita rápida y lo apañas perfectamente. ¡Gracias!